¿Vale la pena trabajar con Amazon Flex? En este video te lo contamos. Amazon Flex es el programa de delivery de Amazon donde puedes entregar paquetes que son comprados en la página Amazon.com así como mercados que son hechos en Whole Foods o en Amazon Fresh. Ok, ¿cómo se aplica? En la descripción vas a conseguir un link para aplicar. Ten en cuenta que solo vas a poder aplicar si en tu ciudad en este momento están contratando. Luego de que si puedas aplicar te van a hacer un examen virtual y te harán un chequeo background. En unos días luego de que apliques te van a avisar si fuiste aprobado. ¿Cómo y cuándo pagan? Amazon paga a través de depósito directo y para todos los martes y todos los viernes. Una vez activo puedes trabajar en las diferentes modalidades que ofrece Amazon Flex. En este video te vamos a explicar las tres principales. Ok, Amazon Logística. Amazon Logística es para entregar paquetes que la gente normalmente compra en Amazon.com Pueden ser sobres o pueden ser cajas. ¿Cómo se hace esto? Bueno, tienes que agarrar un bloque que normalmente Amazon va lanzando durante el día en su aplicación y vas al galpón de Amazon a recoger estos paquetes, estos sobres y los vas entregando por zonas. Al llegar al galpón lo primero que tienes que hacer es llegar unos 15 minutos antes de que empiece tu bloque. Vas a escanear tu licencia de conducir y con eso vas a esperar a que te entreguen tu ruta. Según donde vivas puede ser difícil conseguir este tipo de bloques o cualquier tipo de bloque que ofrezca Amazon Flex. Esto va a depender de la demanda que existe en tu ciudad y de la cantidad de drivers que hay en esa ciudad. Los bloques de Amazon Logística o Amazon de cajas van desde 2 horas hasta 5 horas. Y la cantidad de paquetes que te entreguen va a depender de la cantidad de horas que elijas y del tamaño de tu vehículo. Normalmente los paquetes están ordenados por zonas. Al llegar y al escanear todos los códigos se te va a crear una ruta en tu aplicación. Si tú sientes que esta ruta no está bien hecha tú la puedes hacer en el orden que te parezca correcto. Actualmente Amazon te paga 18 dólares por hora en este tipo de bloques. Pero muchas veces hay incremento y te pagan más de eso. Te recomendamos que agarres el bloque cuando estás pagando más de 18 la hora. Porque en este tipo de bloque no te pagan propina. Whole Foods. En esta modalidad en vez de entregar paquetes vas a entregar mercado que la gente compra en este supermercado. Hay dos formas de trabajar con Whole Foods. Puedes agarrar bloques de la misma forma que Amazon Logística o puedes agarrar lo que llaman instantáneos. Los instantáneos son bloques que te salen inmediatamente para recogerlos en este momento. Y te ponen toda la información de la ruta que vas a tener y la cantidad de paradas que tienes en esa ruta. Si quieres recibir instantáneos simplemente lo activas de esta forma en la aplicación. Los bloques de Whole Foods a diferencia de bloques logística te pagan 15 dólares por hora. Pero recibes el beneficio de que ganas propina. Lo que normalmente ganas en propina es 5 dólares por parada. A veces más, a veces menos. Ten en cuenta esto que los instantáneos no te pagan por hora sino te pagan un monto determinado más la propina. Si agarras un bloque normal para hacer Whole Foods en vez de un instantáneo. Simplemente llegas 15 minutos antes de que empiece tu bloque al Whole Foods. Y esperas en el parking lot hasta que se te asigne una ruta. Cuando ya te asignen tu ruta simplemente vas a entrar al Whole Foods. Vas a ir al área determinada de pick up y vas a buscar las bolsas que tocan para tu ruta. Ahora si te quedas esperando y no te asignan ninguna ruta. No te preocupes que igualmente te van a pagar lo que normalmente pagarían por ese bloque. Solamente que no vas a recibir propina. Ten en cuenta de que si estás haciendo un bloque de Whole Foods puedes ir y venir varias veces a hacer varias rutas. Si terminas todas tus entregas media hora antes de que se acabe tu bloque, se acaba. Pero si terminas con más tiempo de eso te van a hacer devolver al Whole Foods. Amazon Fresh. Amazon Fresh es bien parecido a Whole Foods. Es prácticamente lo mismo. Solo que buscas las bolsas en un galpón de Amazon. Amazon Fresh te paga de la misma forma. 15 dólares la hora más propina. Cuando llegas escaneas tu licencia. Luego espera que se te asigne la ruta. Cuando tengas la ruta vas a escanear el carrito donde están todas tus bolsas y ya estás listo para entregar. La modalidad de Amazon Fresh no está disponible en todas las ciudades. Pero generalmente las más grandes si lo están. Pros y contras de cada modalidad. Si quieres tener un sueldo establecido. Establecido, relativamente estable, trabajar todos los días y no te importa sudar. Amazon Logística es para ti. Ya que tienes la posibilidad de agarrar de uno hasta tres bloques diarios dependiendo de la ciudad donde te encuentres. La desventaja de esta modalidad es que te pueden mandar a zonas muy lejanas. Las cajas pueden ser muy pesadas. Y Amazon va a tratar de que entregues la cantidad de cajas posible en esa cantidad de horas. Así que puede ser que te den demasiadas cajas, porta solo tres horas. En cuanto a las modalidades de Whole Foods y Fresh, la gran ventaja es que te dan propina y las bolsas son muchísimo más manejables que las cajas. La otra gran ventaja de estas modalidades es que mayormente las entregas son cerca de la estación y no dañas tanto tu carro. El contra de estas modalidades es que estos bloques son muy difíciles de conseguir. Y en algunos mercados es casi imposible. Y los instantáneos no son tan constantes para que puedas confiarte en que te puede salir aunque sea uno diario. Recuerda que para que este tipo de trabajo sea rentable, tienes que tratar de hacer la mayor cantidad de dinero posible en un menor tiempo y sin rodar tantas millas. Nuestra regla con los instantáneos es agarrar mínimo 2 dólares por milla. Así como también chequear que la mayoría de las paradas sean casas, ya que es demasiado difícil tener que cargar 15 paquetes de agua a un tercer piso. En cuanto a los bloques, es muy difícil saber si va a valer la pena ya que no te muestran nada sobre la ruta al momento de aceptarlos. Así que te recomendamos que trates todas las modalidades y veas cuál se mueve mejor en tu ciudad y cuál te conviene más a ti. Existe también la modalidad de Vans de Amazon Flex. La gran ventaja de esta modalidad es que no usas tu carro, usas las Vans de la empresa que te contrató. Pero es más como un trabajo fijo y normalmente las horas son mucho más y tienes que entregar probablemente el triple de paquetes que entregarías en tu carro. Si te interesa este tipo de trabajo, puedes ir al galpón que tienes más cercano a tu casa y averiguar cuáles son las empresas que trabajan con Amazon. Amazon Flex normalmente es un trabajo muy rentable, pero es difícil de acostumbrarse. Y es normal que los primeros meses, los primeros semanas, te cueste un poco adaptarte y no ganes tanto. Pero después que descubra cómo es el sistema en tu ciudad, seguramente va a ser un buen trabajo para ti. Si tienes algún tipo de consejo o comentario de cómo funciona Amazon Flex en tu ciudad, puedes dejarlo abajo en la casilla de los comentarios. Recuerda que este tipo de trabajo, como siempre decimos, puede ser un part-time o puede ser un full-time. Todo va a depender de tu condición, de lo que tú quieras hacer y de cómo se mueva en tu ciudad. Esperamos que les haya servido este video como guía. Recuerden que si les interesa este contenido, suscríbanse. Y si les gustó este video, denle me gusta para que nos ayuden con el algoritmo de YouTube. Gracias y nos vemos en el próximo video. Chao. Yeah!